En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía, en este día en el que celebramos la solemnidad de todos los santos, aquellos que no tienen un día indicado en el calendario, que no tienen octava, pero que están con Dios en el cielo, que están con Dios en el cielo porque creyeron en la misericordia divina, porque se fiaron del Señor, y una y otra vez, como nosotros, cuando tropezaban, se levantaban y se ponían en manos de la divina misericordia. Están con Dios en el cielo disfrutando de la vida plena, y ellos que ya están allí piden e interceden por los que estamos aquí. Pues vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía pidiéndole al Señor, con humildad, perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has otorgado celebrar en una misma fiesta los méritos de todos los santos. Concédenos, por esta multitud de intercesores, la deseada abundancia de Tu misericordia y Tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, «No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios». Oí también el número de los marcados, 144.000, de todas las tribus de Israel. Después de esto, apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz potente, «La victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero». Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono y rindieron homenaje a Dios, diciendo, «Amén». «La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén». «Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» Yo le respondí, «Señor mío, tú lo sabrás». Él me respondió, «Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero». «Es palabra de Dios». «Te alabamos, Señor». «Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor». «Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor». «Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la afundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos». «Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor». «¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos». «Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor». «Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia al Dios de salvación». «Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob». «Este es grupo que viene a tu presencia, Señor». «Lectura de la primera carta del apóstol de San Juan. Queridos hermanos, mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro». «Alabora de Dios, te alabamos, Señor». «Canta aleluya al Señor». «Canta aleluya al Señor». «Canta aleluya, cantale aleluya, cantale aleluya al Señor».» «El Señor esté con vosotros». «Lectura del Santo Evangelio según San Mateo». «En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Hay tres verdades esenciales que se desprenden de esta solemnidad de todos los santos. La primera de ellas, aunque desgraciadamente incluso en la iglesia algunos ya no la crean, es que esta vida pasa, pero después de esta vida, después de la muerte, Dios nos espera con los brazos abiertos. Es decir, la muerte no es el final del camino, sino que después de la muerte tenemos acceso al encuentro con Dios, después del juicio final. Y aquellos que hayan amado, hayan luchado por servir al Señor y verle presente en los que pasaban a su lado, accederán a estar con él en su presencia en el cielo. El cielo existe. El cielo es la vida eterna que Cristo ganó para nosotros, muriendo por nosotros en la cruz, para perdonar nuestra culpa y nuestro pecado y regalarnos, por tanto, la salvación eterna. Esta gran verdad nos da paz y nos da esperanza. Paz porque nos hace saber que los nuestros no están muertos en el olvido, sino que nuestros seres queridos que nos precedieron en esta vida y que nos transmitieron la fe y lucharon por amar a Dios y quererle con todas sus fuerzas, nuestra fe nos dice que están en buenas manos, están en las manos de nuestro Padre Dios. Después de la muerte, la vida del ser humano continúa, se transforma y en lugar de estar en la tierra. Aquel que ha amado a Dios y ha intentado creer en él, estará con Dios en el cielo. El cielo es, por tanto, nuestra meta. El cielo es, por tanto, la morada a la que esperamos todos nosotros llegar, no por nuestros méritos, sino porque Cristo pagó la deuda contraída por nuestro pecado y nos regala la salvación. Ten paz. Si has perdido algún ser querido, ten esperanza, porque la muerte no es el final, no es más que la puerta que da acceso a la vida eterna. El cielo existe, aunque desgraciadamente algunos ya no hablen de él. Segunda enseñanza. La santidad es más bien dejarse hacer y no tanto hacer. Algunos piensan que ser santo consiste en esforzarte tú, en lograr tú, con tus esfuerzos y méritos, llegar a ese lugar que llamamos santidad. Y no es así. El santo no se hace. El santo es hecho por Dios. La santidad no consiste tanto en que tú hagas, cuanto en que te dejes hacer. En que te dejes hacer porque confías en Dios y no en tus fuerzas. En que te dejes hacer porque pones tu vida en sus manos. Porque te levantas cuando has caído y le dices al Señor que lo sientes, que le amas y que le quieres, aunque eres pobre y débil. El santo es aquel que se fía del Señor, que se pone en sus manos y que porque se pone en sus manos experimenta que el pecado no tiene la última palabra en su vida. Aquel que no se fía de Dios experimenta con dolor, con decepción, que es débil y cae una y mil veces. Pero si no se pone en manos de Dios, no se pone en manos del médico de las almas. No experimenta salvación. No experimenta mejoría. Solo aquel que se pone en manos de Dios, que cree en la gracia y por eso se confiesa, practica los sacramentos, hace oración, vuelve a empezar acercándose al Señor. Solo ese es el que es santificado. El santo no se hace, más bien el santo es hecho por Dios. Tercera enseñanza, que se desprende esta segunda. Si el santo es hecho por Dios, ¿podemos nosotros hacer algo para ser santos? Lo primero que tenemos que hacer es confiar en Él. Lo primero que tenemos que hacer es ser humildes. Si somos humildes, cuando hemos caído, nos acercaremos al Señor. Sin miedo, sin temor, sin agobios. Nos acercaremos a nuestro Padre, como en la parábola del hijo pródigo, que vuelve, aunque no tiene derecho, pero vuelve a su casa, porque su Padre le espera y el Padre restituye en él la dignidad que el pecado le había quitado. Sé humilde, vuelve a tu casa, que es la casa de tu Padre, vuelve a reencontrarte con Dios. Esto es lo primero que tenemos y que podemos hacer. Lo segundo, cada uno de nosotros tiene dones y talentos. Dones y talentos que nos ha concedido el Señor. Habéis escuchado en el Evangelio las bienaventuranzas. Bienaventuranzas. En este pasaje son nueve. Nueve bienaventuranzas donde dice el Señor, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren, porque ellos encontrarán consuelo. ¿Qué significa esto? ¿Significa que tenemos que ser perfectos cumpliendo todas y cada una de ellas? Dios. Perfecto solo es Dios. Solo Él es la perfección. Nosotros somos débiles porque hemos conocido el pecado original. Pero tú tienes unos dones y unos talentos. Y lo que quiere el Señor es que los pongas en juego para que den fruto. En que mires tus talentos, tus dones y que den el fruto al que el Señor tiene derecho. Unos serán pacíficos. Otros serán personas trabajadoras. Otros serán humildes. Tú mira tus dones y pregúntate. ¿Estoy poniéndolos en juego? ¿Están dando el fruto al que el Señor tiene derecho? Y por lo tanto, yo estoy cumpliendo con mis deberes. O por el contrario, los dones que tengo solo redundan en beneficio mío, pero no en beneficio de los demás. Dios te ha dado esos dones, esos talentos, para que sirvan no solo a tu beneficio, sino también al bien común. Al bien común de la iglesia, al bien común, por tanto, también de la sociedad. El santo es aquel que se fía de Dios y que se pregunta también, ¿qué puedo hacer yo, Señor, por ti? ¿Qué quieres de mí? Aquí tienes mis dones y mis talentos. Quizás seamos como esa viuda pobre, que solo tenía unos reales para vivir, pero que los dio. ¿Tú colaboró con lo poco que tenía para sostener el templo? ¿Colaboras tú con lo poco que tienes, con los dones y talentos que Dios te ha dado para el bien común de la sociedad y de la iglesia? ¿O por el contrario eres incapaz de amar a los demás? ¿Eres incapaz de poner tus dones y talentos para que ayuden a los que pasan por tu vida? La fiesta de todos los santos nos recuerda que hay personas que han pasado por nuestras vidas, que aparentemente no han hecho nada extraordinario a los ojos de los hombres, pero que sí lo han hecho a los ojos de Dios, porque pusieron amor, porque se fiaron de Él y porque los dones y talentos que Dios les había dado, muchos o pocos, los pusieron en juego para que dieran fruto. De eso se trata, de confiar en el Señor y de ofrecernos para que con nuestros dones podamos colaborar con el Señor en la obra de la salvación y del amor. Hoy celebramos no sólo a los santos que hicieron cosas extraordinarias, a esos santos de admirar, sino hoy también celebramos que el Señor te llama a ti, te llama como hijo suyo a estar con Él y te ha dado unos dones y talentos para que den el fruto necesario para construir aquí en la tierra el reino de los cielos, que es el reino de la paz, del amor y de la justicia. Ofrécete al Señor. Diremos al final como Quevedo, que polvo somos, porque somos poca cosa, pero polvo enamorado. Que tus dones y talentos, aquellos que Dios te dio, le ayuden a Él para construir aquí en la tierra el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación Bajó del cielo, Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre, Y por nuestra causa fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato, Padeció y fue sepultado, Y resucitó al tercer día, Según las escrituras, Y subió al cielo, Y está asentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, Que es una, Santa, Católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, Que quiere que todos los hombres se salven, Y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, Para que sea siempre en medio del mundo, Consuelo y esperanza de los que sufren, Roguemos al Señor. Pedimos también por el Papa y los obispos, Para que sean fieles a la misión, Que Dios les encomendó, De guiar al pueblo de Dios, Por el camino de la verdad, Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, Para que cese todo germen de violencia, Roguemos al Señor. Pedimos por España, Para que se mantenga unida, Y nunca abandone sus raíces cristianas, Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, Para que estén con Dios en el cielo, Disfrutando de la vida eterna, Roguemos al Señor. Y pedimos por todos nosotros, Para que nos dejemos transformar y santificar por Dios, Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, Que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Por el amor de un labrador, Nació tu paz, Señor, Hoy no me trigo tan su amor. El vino se forjó en la vida, Y luego al preguntar, Y luego al preguntar, Si tu encuentro en tu sangre libertad, Toma nuestro pan, Hecho de esperanza, Toma la ilusión, Toma la ilusión, Que no vio un ángel, Toma nuestras vidas en flor, Con tu agua y tu sol, Toma nuestro amor. Orad, hermanos, Para que este sacrificio, Mío y vuestro, Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sean agradables a tus ojos, Señor, Los dones que te ofrecemos, En honor de todos los santos. Y haz que sintamos interceder Por nuestra salvación, A los que creemos ya, Seguros de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy nos concedes celebrar A la ciudad santa, La Jerusalén celeste que es nuestra madre, Donde eternamente te alaba ya La corona de nuestros hermanos. Hacia ella, Como peregrinos guiados por la fe, Nos apresuramos jubilosos, Compartiendo la alegría Por la glorificación De los mejores miembros de la iglesia. En la que nos concedes También ayuda y ejemplo Para nuestra debilidad. Por eso, Con la muchedumbre de los santos Y de los ángeles, Proclamamos tu grandeza Y te alabamos diciendo Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor. El cual, Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada, Tomó pan. Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros. Del mismo modo, Acabada la cena, Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte En el Señor Jesús. Así pues Padre, Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos El pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Carlos Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también De nuestros hermanos Juan Carlos y María Cristina Que hace 25 años Fundaron en Cristo una nueva familia. Concédeles Que la gracia de aquel día Se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De José, Adalberto, Agustín, Mercedes y José Antonio Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría Porque somos hijos de Dios Nos dirigimos a nuestro Padre Con la oración Que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que así viene San Juan En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nos perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. ¡Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos los llamados a la cena del Señor! Señor Jesucristo, que dijiste en mi casa. Cantamos el número 87. Señor, haz mi instrumento de tu paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. 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 Hombre, llego al hombre, te seguiré, oh mi Señor, enséñame a ver. Por ti Jesús, amar el primero, amar a todos, amar a todos. Ponerme en el lugar del otro, volver a empezar y perdonar, sembrando amor, como lo hizo María. Por ti Jesús, por ti Jesús, por ti Jesús. Amar el primero, amar a todos, amar a todos. Ponerme en el lugar del otro, volver a empezar y perdonar, sembrando amor, como lo hizo María. Por ti Jesús, por ti Jesús. Por ti Jesús, amar el primero, amar a todos, amar a todos. Ponerme en el lugar del otro, volver a empezar y perdonar. Sembrando amor, como lo hizo María. Por ti Jesús, por ti Jesús. Oremos. Señor, te proclamamos admirable y el solo santo entre todos los santos. Por eso imploramos de tu misericordia, que realizando nuestra santidad, por la participación en la plenitud de tu amor, pasemos de esta mesa de la iglesia peregrina al banquete del reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor, os voy a dar la bendición solemne, contestáis a cada invocación. Amén. El Dios, gloria y felicidad de los santos, que os ha concedido celebrar hoy esta solemnidad, os otorgue sus bendiciones eternas. Amén. Que por la intercesión de los santos, os veáis libres de todo mal, y alentados por el ejemplo de su vida, perseveréis constantes en el servicio de Dios y de los hermanos. Amén. Y que Dios os conceda reuniros con los santos en la felicidad del reino, donde la iglesia contempla con gozo a sus hijos entre los moradores de la Jerusalén celeste. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Espero y deseo que paséis un feliz día. Vamos a pedir a nuestra Madre, la Virgen María, que proteja también a aquellos familiares y amigos nuestros que han marchado de viaje, para que tengan, además de unos buenos días de descanso, un feliz retorno. Podéis ir en paz. ¡Gracias a Dios! Poder ir en paz. Padre suspiramos De mentes en frente Y nada prima no va ayer Reña Herba, Abocada nuestra Y los tuyos, viste en cortes hombros, a los comerces. Y los tuyos, viste en cortes hombros, a los comerces. Y los tuyos, viste en cortes hombros, a los comerces.